¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Higgins! Voy a ver si es que el día de hoy juego unas... eh... seis partidas a ver, juego en total unas nueve partidas para ver si es que me voy igualando con ustedes muchachos bien, vamos... voy a dar un pause ya listo, vimos bueno, mi... quería irme una partida regular pero al ver de que... miren, ya se activaron y... ¡Qué bien! entonces voy a ver si es que logro recoger todo esto con una partida en todos, contra todos y... después haremos este... balizas y todo eso, ¿no? para... para jugar variado ya saben que no es que me... me emocione demasiado jugar el tema de las balizas, pero... a ver, ¿con cuál saldré? vamos a ver... si salimos con el Orochi a ver, vamos a ver cómo están estos... estos muchachones vamos a ver si salen pájaros si salen pájaros entramos alto con el Farnir salió un pájaro es que... el Farnir imposible el que lo tiene imposible es que el que no lo saque es un pájaro que te da mira ese diablo, ¿por qué le pego ahí y no me...? ay diablo, eso sí que me cabrea ¿ustedes vieron que le pegué? bueno, no vieron porque obviamente no vieron mis ojos pero yo les estoy de acuerdo... yo les di... ya es varias veces que sucede eso con la habilidad no se me... no se me... no se me activa cuando yo quiero bueno... matamos a ese Rabana que es un odioso y yo no se por qué le di... ahora de salirle... vamos con este a ver, vamos para la silla no... amigo... y justo... sale pájaro cotorro cuando yo saco el Orochini lo que quiero es irme contra estos gordos que yo tengo magníficos robots para matar a estas lechuzas esa lechusa morada ven... ya están mirad, ¿eh? que todo el mundo usa... todo el mundo usa... yo solamente... yo soy el único que no usa eso es que a mí... realmente no es que me emocione pero tengo que tener uno de estos por hacer el daño, ¿no? porque... y me lo mató ¿a qué nivel lo te llené? a ver, déjame ver con qué me mató ¡ay, esa puncher! obvio ¡este es un trabajo para Sirenoman! es que ya todo el mundo ya usa esa combinación que es muy, muy letal muy, muy letal a ver, vamos a ver si es que lo podemos matar por aquí listo y usted muera ese señor listo doble kill y pero ya ese ¿cuántos mataría? ¿cuántos mataría? bueno, no nos interesa aunque no pasemos del quinto lugar estamos... ay, diablos ese es un Oroch ay, diablos aquí está el Oroch vamos a darle regresamos regresamos para no caer en sus garras en sus brazos estoy en mala posición porque estoy en la mitad de todes estoy en la mitad de todes y nada que ver mira ese decía ¿qué? ¿murió o qué? el de acá me viene siguiendo el rastro decía en hora de atacar mire, yo ahorita apliqué la la pendejada esa y no lo vi al escorpión ese que ya lo voy a ir a matar aquí si es que no tiene obvias esas chau, amigo y sigo tercero ¿no? Dios tiene esas explosivas cuidado que esas explosivas son son demenciales y estos manes capaz que hasta debe tener al Mk3 capaz que debe tener esas armas al Mk3 fijo muérase, señor bueno, aquí tengo que aprovechar que tengo unos segundos de sigilo listo kill killilil por allá también que vengan las kills bueno, se escapó se escapó la tonta esa no, me regreso porque ya no puedo regresar es este que tiene las puncher el que tiene las puncher cuidado el que tiene las puncher este si me va en el piso soy débil con él caramba vamos a sacar al titán tercer lugar no es posible tercer lugar que falta el respeto tengo que perder creo que un par para resetear el logaritmo una con que pierda una ahí lo reseteo ya no me tocan ese ese pripón es que esa puncher al Mk3 es una cosa perinteresa increíble increíble esas puncher al Mk3 son las armas más OP de Wet Robot ahora sí más que las más que las burlón listo bueno aquí voy a aguantarme un poco para que no alzarme un poquito para que no no me no me dé la vaina esa ya 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 este ya voy a sacar espérate para encargarme de ti quiero encargarme de este otro que seguro ha sacado ah es claro esto y es que mire como me mata con esa puncher wow vamos Sirenoman tú eres el único que puede contraer y ya salió un titán creo que aquí en esta voy a quedarte voy a quedar cuarto amigos creo que aquí voy a quedar cuarto vamos a matar a ese titanoide vamos vamos que podemos vamos 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 que podemos vamos vamos no ay aquí ya me 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 oliento no casi sale sirenoman dios mío no ya lo mataron no puede ser yo lo pelé yo lo pelé era mío maldita ratas y es esa cosa que que viene me voy por acá me voy por acá ya mismo viene a teletransportarse ese bribón es que es otro bribón pero igual ya ya me ya me machacó vamos a ir vamos a ir a matarlo con vamos vamos a ver que el tecnocumbias todavía sirve para matar ese tanque aunque iría con el oroche creo que fue mal pero vamos vamos a ver vamos a ver hay que se dañan un poco y ir un poquito a robar la kill no no te vayas espérate eso ahí voy yo que hay que darle el de la puncher es ese que está ahí vamos vamos que así te podemos llevar listo una kill por lo menos casi me llevo a los dos pero él se puso inteligente se dio la vueltita diablo igual robo se ha hecho puro tanque ya va a tener mis tanques pero es que no me gustan los tanques me parece demasiado me parecen demasiado lentos esos muchachones mira este 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 casi como el mío eh vamos vamos que podemos vamos al escorpión se lo respeta caramba allá viene por mí viene por mí y y y y están algunas eh ahí te voy a dar un regalito para que se te quite el lo sabrosón que venga que venga que venga ahí voy me va a costar un poco porque tiene puncher este se va ahí a ser invisible creo que dijo se me hace invisible hora de sacar al fan ese es ese es el mío es que es puncher amigo vamos a ver aquí no es el tanque ese no es un tanque es el castrosísimo rabana bendita sea maldito teradrón me me dejó en cuarto puesto esta cosa en tercer puesto que rabana más molesto y tiene las jabon esas que bueno aquí me van a matar entre los dos el uno disparándome desde lejos bueno tenemos el harpy a veces que lo puedo robar imposible bueno me regreso un poco imposible señores ya no pudimos tener la primera victoria victoriosa de victor creo que nos vamos a conformar con cuarto lugar no no tercer lugar dos loca y bueno 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 hay que saber que perder como digo todo interesante interesante no fue la violación que estamos acostumbrados pero como digo hay que aprender a perder vamos a verlos por si acaso Dios mío siete millones es que eso tengo que verlo tengo que ver esas angaras perdón perdón no les da curiosidad y el luchador al 140 es el luchador te lo mereces amigo te mereces haberme ganado o sea con esa cantidad de de daño obviamente que te mereces todo y full mk3 pero yo me voy a poner así full mk3 muchachos tranquilo el revenant el rabano y el nodens bueno ahora si vamos a revisar el hangar de los muchachos pausa y volvemos bien le ha llegado el tiempo el el turno al amigo de perú se lee clarito perú a piero bayes xd a piero bayes del clan guerreros de peruanos un saludo un saludo un saludo a esa gente chievere de la hermana república del perú bueno tiene 46% parece que estás perdiendo perdiendo amigo parece que estás bajando de bajada una media de año de 882.321 aceptable pero si tiene una buena racha de muertes 4.3 y lo mismo en las estadísticas de los titanos 21 batallas seguidas perfecto una media de 3.582.954 muy bien y 19 robots por batatsia 19 robots destruidos por batatsia eso está muy bien él ya no es un novato ni medio ya es un experimentado porque tiene 2.541 victorias vamos a ver qué es lo que tiene vamos a ver al luchador tiene con cinder wow y con un lunar o sea tiene la combinación más OP que puedes ponerle al luchador para confrontar a otros luchadores otros titanes qué más tiene tiene un con caníbal reactor y con anti sigilo muy bien tiene el módulo cómo se llama no es módulo anti sigilo bueno creo que se dice así pero ahí me ponen en los comentarios cómo se llama el nuclear reactor no sé no sé cuánto radar creo que se llama bueno tiene el revenant lo tiene con una tunder al mk2 y dread scat perdón voy a hacer una tosesión también tiene al fafnir así está grabando con punisher t y dos scat espero que pronto tengas a tu las cuatro scat y lo tiene con armero punisher t buena habilidad supongo que cuando ya tenga las scat la cambiará porque no le sirve nada si con las armas con que está disparando son con las scat pausa y muy bien vamos a ver al germurner que lo tiene el mk3 lo tiene con una scat y un incinerecto o sea full explosivas y encima que el robot es explosivo ahí lo ven ustedes amigos un germurner al mk3 todo todo bandido vamos a ver este que es como lo tiene con destructor y almero si señor esperemos que pronto consigas los pilotos que necesita magnífico tu titán muy bien muy bien ese titán no me imaginas la locura que debe ser bien bueno hasta aquí el video amigos ya saben que seguiré revisando hangares trataré de ser más activo en este día y mañana ojalá si dios permite la salud también entonces ahí podré continuar revisando sus hangares bueno un saludo desde aquí la capital quito del ecuador quito la capital del ecuador el país amazónico hasta la vista babies